Atrevido, Pedro, contra el efectivo, trae el Ruffy, pa' que es, yeah, atrevido, bye, you know, hey. Soy el boltero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo. Wow, damn, ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido. Por el bajo haciendo ridos, nino, nino, pimo, pimo. Por el bajo haciendo ridos, el barrio no quiere más tiros. Soy el boltero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo. Ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido. Por el bajo haciendo ridos, nino, nino, pimo, pimo. Por el bajo haciendo ridos, el barrio no quiere más tiros. Le pongo, hey, carácter, TR1 no el marker. Yo hago que lloren, que salten, a la parte y la parte un parte. Todos mis negros mejor que antes, a todos tus negros le quedas grande. Estoy forteando por Alicante. Está bonitante, bacho. Yeah, yeah, flote negro y cobro en blanco, wey. Camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto. En la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los partos. Ah, muchos rapiditos que se me comen la movie sonatores de reparto. Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto. Vos decime cuánto. Si una vez me caigo cuatro veces me levanto. Ey, yo, ey, yo, no son pa' tanto. Toda Argentina esperando contrapando. Siento suave, nunca hablando. Uh, yeah, del barrio del tango. Mamita, me pego, ni pago, ni paro, ni espero. Lo pienso, lo grabo y me atrevo. Si soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo. Wow, ve lo que digo, yo soy un pocho atrevido. May, por el bajo haciendo ruido. Ni no, ah, vimo, oh, por el bajo haciendo ruido. El barrio no quiere más flow, flow, flow. Niery, tu blog que me conoce, lo sé. Tiro las guns aunque quemo en roches. Citrueno gana, festeja las doce. Yo soy del bajo, vos no sé. Cuatro, cuatro. Todo lo que oco close, eh. Cuatro y verde. Fumo de mi mierda y, ah, ah. Bullshit, la mierda que dicen. Ya palo, me muevo por kilos, me muevo por kilos. Me traje tranquilo, me traje de viaje, mi estilo. Si no te contesto que estaba dormido, tengo más piquete que Estados Unidos. Los que te da miedo caminan conmigo. Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido. Que eras muy normal, muy aburrido. La traje a la boca y se queda conmigo. Quedo enamorada de un guacho atrevido. Ah, trepido. Pedro cuenta el efectivo. Traje el Morphe pa' mi kids. Ah, ah, trepido. Ah, 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 ah. Ve lo que digo. Yo soy un guacho atrevido. Por el bajo haciendo ruido. Nino. Vimo, oh. Por el bajo haciendo ruido. El barrio no quiere más tic, 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 tic. T-R-1. Rrrrra. Sueño dentro de un sueño. T-R-1. 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 T-R-1.